Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Ya hacía tiempo que no grababa un vídeo aquí de frente a la cámara Con todo aquí el material aquí detrás Pero bueno, es por un motivo y es que ya sabéis que los vídeos que hacía de mi colección de camisetas se han terminado Porque claro, he liquidado ya todo lo que tenía que enseñar Pero tenía ganas de hacer un vídeo especial sobre un club en concreto Que es el club de mis amores, por así decirlo Que es el Deportivo de la Coruña Tengo una serie de camisetas del Deportivo que quería enseñaros a todos Voy a ir enseñándolas tal y como las tengo aquí dobladas No va por épocas ni por nada, simplemente vamos a ir comentándolas un poquito Simplemente es un poco enseñaros lo que tengo aquí sobre el Deportivo Así que sin más, seguramente este sea el último vídeo que saque colección propia de camisetas Luego después lo que iré enseñando son camisetas que me vayan llegando de compras nuevas Y vamos a comenzar, vale, vamos a dejarnos de rollos Vamos a comenzar ya con la primera Que es de una época muy importante del Deportivo Que fue cuando el Deportivo se convirtió en un grande e incluso la Champions League Que es esta de aquí Camiseta mítica, suplente en este caso, segunda equipación La primera equipación, como bien sabéis, era blanca y azul Y esta, como veis, es roja y negra Que es una combinación bastante extraña para el Deportivo Con las mangas completamente en blanco Como veis, el parche de la LFP, de la Liga de Tudor Profesional Y el sponsor de Fadesa, que era el sponsor que llevaba el Deportivo en esa época gloriosísima El talla... bueno, la talla es igual a la talla, ¿no? Igual a la talla Y por detrás no tiene nada, ¿vale? No tiene ni nombre ni número Venía así completamente lisa Y como veis, el escudo bordado, con el logo de Homa bordado también Y poco más, es una camiseta que es original En aquella época, creo que es de estas del año 2000... Si no recuerdo mal, 2002-2003 No había falsificaciones así a gran escala Así que esta era la camiseta del Deportivo que tenía aquí De primera, de primera Después continuamos con otra segunda equipación Es que la mayoría son segundas equipaciones porque me chistaban más, ¿no? Porque las blanquiazules eran como muy continuistas todas Esta creo que ya la he enseñado en un vídeo anterior Que es esta amarilla De la marca Lotto Que es de hace relativamente poco 2013 aproximadamente Que es el último año que el Deportivo estuvo en la segunda división, ¿no? En la Liga 1-2-3, lo que era la Liga adelante en su día Pues esta camiseta Lotto, que esta sí que es réplica Como veis ahí, con el escudo Luego del Lotto Estrella Galicia, que era el sponsor ya en aquellos tiempos Parche de la LFP por aquí Y como detalle así importante No tampoco tiene nada por atrás Las siglas de RCD, Real Club Deportivo En el cuello, ¿vale? Muy bonita Es una camiseta que a mí me ha encantado Es uno de los diseños que más me ha gustado de Lotto Sencillo, pero también elegante con los detalles en azul marino Muy, muy chulo la verdad Me gusta muchísimo Continuamos con esta camiseta que todavía tiene sus etiquetas Creo que también le enseñé Que es esta del Porotolux Aunque no lo pone, no tiene nombre por detrás del Porotolux Pero una camiseta que utilizaba Porotolux También esa temporada 2013 En el Deportivo de la Coruña Camiseta de portero Como veis, negra con tonos grises Con esas franjas en diagonal Así un poco extrañas Por atrás no tiene nada También con las siglas RCD Esta es original Es comprada en la Deportienda Pues bueno, unas rebajas que hubo Pues yo aproveché para hacerme con esta camiseta del Porotolux A pesar de que no tenga nada por detrás Pero es la de Porotolux Vamos, que para mí es la de Porotolux La que utilizaba él Continuamos Esta sí que creo que no la he enseñado Esta es del año, creo que es 2007-2008 Por ahí aproximadamente Y es, como veis, también una camiseta suplente Negra de Canterbury Que Canterbury es una marca tradicionalmente Siempre el de Rugby Y que en su día se embarcó con el Deportivo Con el proyecto de hacer camisetas también de fútbol También estuvo potocionando al PASMA O algunos equipos por ahí Y aquí, como veis, este diseño Negro completamente Con detalles en dorado Un amarillo así dorado Un color así doradito El escudo por ahí bordado El sponsor de Fadesa Y por detrás Por detrás Bueno, el parche de la Liga Evidentemente, que siempre lo enseño Ahí está Y por detrás un jugador que de aquella Prometía muchísimo que era Andrés Guardado Como veis, está bastante La grabación está bastante tocada La pobre Pero es original Es completamente original esta camiseta De Andrés Guardado El mexicano El principito Que ahora ya sabéis Que está en el Real Betis Solo en pie Pues aquí tenéis esta camiseta suplente Negra Que la verdad es que está muy, muy, muy chula Es una de las que más me gustan también Continuamos Esta ya es ahora conocida Esta es la camiseta Lotto De la temporada pasada 2016-2017 Réplica Directamente desde DHgate Que no tiene nada Nada que enseñar Ya sé Ya estáis cansados de verla Completamente Vista Y por detrás pone Ryan Babbel Con el número 23 ¿Vale? Con el parche ahí del 1906 El año de fundación del Deportivo Y los números Con la publicidad de Abanka Con el número 23 Es una réplica Como os digo De las que compro siempre Aliexpress en DHgate En este caso de DHgate Y poco tiene de especial ¿Vale? La temporada pasada De Ryan Babbel Que se marcó Una mitad de temporada Espectacular Y aún lo siguen Lo seguimos echando de menos En Coruña Porque es un jugadorazo O sea Lo que demostró en Coruña Fue bestial Y también En esa misma temporada Tenemos Esta de aquí Que también es una réplica Que es la tercera equipación De la temporada pasada Que es esa Un poco homenaje A la historia del Deportivo A la primera camiseta Que la historia Que tuvo el Deportivo Que fue gris Que fue de este color Como veis Con la publicidad De la historia de Galicia Ahí en versión retro Como veis Los detalles ahí En gris plata Etcétera Etcétera El parche de la liga Que no lo trae tampoco Y por detrás Pedro Mosquera Con el número 5 Una camiseta Que la verdad Es que está muy chula También Y que de las réplicas Es de las que más Más me convence De las que más me gusta Con el escudo monocromático También Y con el DC Que es el Deportivo De la Coruña Las Islas Ahí bordadas La verdad es que Muy bonita Muy bonita Muy bonita Vamos Con una verdaderamente retro Que es Está un poquito Deteriorada La pobre Pero que es La primera camiseta Que tuvo El Deportivo De Adidas Fijaros en esta Que preciosidad Como veis Está el sponsor Un poco doblado Está gastado De los lavados Y tal Fue la primera camiseta Que tuvo El Deportivo De Adidas Cuando el Deportivo Dejó un bro En aquella época De Super Deport Magnífica De Bebeto Yuki Etcétera El Deport se pasó A Adidas Y fue cuando Bueno Se disparó Lo del tema De la Ley Bosman Empezaron a llegar Muchísimos extranjeros Al Deportivo Se le llamaba La ONU Porque tenía 40 jugadores Y eran todos extranjeros Prácticamente Y con esta camiseta Pues vimos a jugadores Como Manteca Martínez El Loco Abreu Mustafa Hadji Infinidad de ellos También grandes Como Mauro Silva El propio Mauro Silva Fran Incluso Rivaldo Luisao Yalmiña Llegaron a vestir Esta camiseta De Adidas Como veis Muy tradicional Diseño muy tradicional Con todas las franjas El sponsor Que era De goma espuma Es goma espuma Completamente Esto pesa La hostia Pesa más que la camiseta En sí El sponsor El escudo bordado Y ahí el bordado De Adidas También Que el cuello También está un poquito Hecho un poco De aquella manera Las tres franjas Adidas En los hombros Y muy tradicional Pero una camiseta Que pasará la historia Por ser Un clásico Un verdadero clásico Tiene aquí esta etiqueta Por aquí Vamos a la enseño El producto oficial A mí me encanta Muy bonita Esta camiseta antigua Del Depor Como lo del Depor Y seguimos Seguimos con más Otra réplica más De hace dos temporadas Esta Loto También con un diseño Bastante tradicional El sponsor De Estrella Galicia Y sin nada De la espalda Está viendo sin nada De la espalda Vienen con el logo De RCD Aquí Y no traen Ni policía a la banca Nada Nada Simplemente El sponsor De Estrella Galicia El escudo Y el sponsor De Loto Y el parche De la liga Nada más Sencilla Tradicional Y fue con esta camiseta Con la temporada Que nos salvamos Inestremis Con esos goles De Salomao Y de Lucas Pérez En el Camp Nou Que bueno Que nos da un infarto Y salvándonos En el último minuto Todo que pasarlas así rápido Porque es que si no Se hace larguísimo el vídeo Ya lo sabéis Seguimos con otra camiseta De Canterbury Como vimos anteriormente La negra Pues la titular Que correspondía Con esa camiseta Suplente Es esta La blanca azul En aquella época Era esta Con el parche De LFF Como veis ahí El logo de Canterbury El escudo Del Deport bordado Y el sponsor De Fadesa También tradicional Fue la caída De cuando el Deport Dejó de participar En Champions Y empezó un poco La cuesta abajo Entrenado por Caparrós Y etc Y la camiseta Como veis A mi me gusta bastante También Tiene esos detalles En doradito Como veis En el fondo del cuello Aquí la espalda También La espalda No trae nada Tampoco Trae el hueco Para el dorsal Pero no trae nada más Y tiene eso Detalles en dorado También A la altura De los hombros Y la verdad es que Es bastante interesante Y es muy fácil de conseguir En Ibella Hay muchas de estas De Canterbury Se ve que en Inglaterra Las distribuyeron muchísimo Las vendieron muchísimo Pero claro Es una marca neozelandesa Tiene mucho mercado allí Con el rugby El tema De las De las marcas de rugby Que se venden allí En Inglaterra En Reino Unido Pues Es fácil de conseguir En Ibella Si estáis interesados en ella Es muy sencillo Muy bonita La verdad Canterbury Del Deportivo Vamos con más Vamos con más La primera camiseta Que sacó el Deportivo Con la bandera gallega Loto También Esa camiseta Si antes hablaba De la camiseta Con la que salvamos En el Camp Nou Fue esta realmente La blanque azul Era esta Pero la de ese partido En concreto Es esta blanque azul Bueno blanque azul La bandera gallega Vamos Se entiende Ahí está Con la franja De la bandera De Galicia El escudo El logo De LFP Es original ¿Vale? Esta camiseta Es original Y trae por detrás Un jugador Que es bastante especial Que no sé si Muchos recordaréis Pero que fue Un polaco Que estuvo en el Deportivo Que fue Cesari Bilk Con el dorsal Número 20 Ahí vemos El sponsor de la banca Completamente original Esta camiseta Y Lo tengo De Bilk Porque era un jugador Que no jugaba mucho Pero que me parecía Que portaba muchísimo Mucho trabajo Defensivo De esos jugadores Que son Poco vistosos Para la afición Que reciben poco Agradecimiento Y Para mi es una manera De homenajearla Por así decirlo Así que esta camiseta De la bandera gallega De Cesari Bilk Del polaco Que También bien merecido Lo tenía Aunque no participó Mucho la verdad Continuamos Continuamos Antes enseñamos La camiseta La primera que enseñamos Era una suplente De franjas Negras y rojas Homaz Y ahora vamos Con la titular También de aquel año Que fue esta Blanque azul Ya veis Con el mismo template Sponsor de Fadesa Escudo bordado Tiene el logo Del FP No lo trae Esta no lo trae Por la espalda Tampoco tiene nada Simplemente Eso Sponsor Homa El escudo deportivo Y el logo de Fadesa Como veis El cuello Está un poquito Hecho polvo También del uso Y tal y cual Y una camiseta Que también Causó furor Porque era la camiseta Que utilizaba el deportivo En Champions League En esa época Con Diego Tristán Roy Mackay Cuando El deportivo Lo petaba Es que lo petaba Y pasamos Cuando lo petaba El deportivo También en esa misma época Pero un partido De infausto Recuerdo Muchos Recordaréis Un resultado escandaloso Me parece que fue La mayor goleada Que pasó O que hubo en la historia De la Champions League Que fue Un Mónaco 8 Deportivo De la Coruña 3 Pues esa camiseta Que se utilizó En ese partido Fue Esta Y nunca más Se volvió a utilizar El deportivo La quitó Y Lureta Que era el entrenador De aquella Dijo que nunca más Quería que el deportivo Se vistiese con esta camiseta Y así fue Esto es una verdadera reliquia Y esto Tiene mucho valor Como veis La camiseta Es Horrorosa O sea Es horrible Naranja Por un lado Azul marino Pero por el otro lado Una franja blanca En el pecho Y nada más Bueno El parche del FP Por detrás nada Y como os digo Una camiseta Que se utilizó Solo en la Champions League En ese partido Contra el Mónaco Dado Perso El Coruña Que me metiera 4 o 5 goles Diego Tristán Me metiera 2 o 3 También O sea Fue una locura De partido Pero 8 goles Que llegaría El deportivo En Champions Ahí queda eso Ahí está la camiseta Es que es Es bestial Esta va a quedar Para siempre Hasta que me muera Conmigo Porque es Es tremenda Tiene mucha historia Esta camiseta Suplente del deportivo Seguimos con Camisetas suplentes Madre mía Me voy a quedar sin voz Ya Esta mitiquísima Como veis Es pequeñita Esta porque Solo pude conseguir La cinta de la pequeña Verde Adidas Jairaco También Va en consonancia Con aquella Adidas Jairaco Que hemos enseñado Al principio También Pues la suplente Era esta Como veis Muy tradicional Con esponso De feiraco También en goma Espuma Está mejor Conservada Pero como veis Es una talla de niño Es una talla pequeña Escudo bordado Por aquí El logo De Adidas Sin las tres franjas Que estaban Aquí arriba Vale Como veis Es un diseño Bastante sobrio Era muy la línea De la época Que eran diseños Todos muy sobrios Y muy elegante La verdad es que es una camiseta De las suplentes Que más me gustan Continuamos Continuamos Y con esta Que ya he enseñado Esta ya si que la he enseñado Que viene directamente De un jugador Del Depor La última temporada Que el Depor Militón Champions League Vistió esta camiseta Joma Fadesa El parche de la FP Como veis ahí Y fue una temporada En la que el Depor En Champions Quedó eliminado La fase de grupos Me parece que no hizo Ningún punto Le ganó el Olimpiakos Le ganó Liverpool Bueno Fue una temporada Nefasta Quedaron creo que Séptimos o octavos En Liga Y ahí empezó ya El declive absoluto Del Euro Depor Pues esta camiseta Fue utilizada Por uno de mis ídolos De siempre Lionel Scaloni Uno de los ídolos De la hincha Riazor Como veis ahí Con su nombre Ahí grabado Que ya también Está un poquito Desecho de utilizarla Una camiseta brutal Me encanta Este diseño De la camiseta Joma de Padesa Me encanta El cuello Que parece que Tira un poco Hacia un lado ¿No? Es un poco rompedor Pero una camiseta Que también Le guardo muchísimo cariño Por sobre todo Por el uso Que tuvo Por el argentino Leo Scaloni Seguimos Ya se está acabando Ya se está acabando No es que nada Aquí Nada Un par de ellas más Esta que es un poco Más reciente De uno de los retornos Del deportivo A la primera división Después de descender Creo que fue el año 2012 Con esta camiseta Loto También ya la enseñé En un vídeo anterior Y Por detrás Con el mago De Arguineguín Juan Carlos Valerón Santana Número 21 Camiseta que Pasará a la historia También Porque simboliza Uno de los grandísimos Jugadores del deportivo Camiseta réplica Aunque no lo parezca Porque está muy bien conseguida Los parches de Loto El parche del LFP También está por aquí Está un poquito mal doblado De estar ahí Pero la verdad es que Muy muy bonita Esa camiseta del Deport Año 2012 Ya te digo De 5 años Más o menos Ahí atrás Y vamos a terminar Con dos suplentes más Esta roja Del Deport Fue de la época Del año Concretamente Cuando el Deport Ganó en Quiero recordar Que ganó en Contra el Bayern de Múnich En este caso Vistieron una camiseta dorada Pero la otra equipación Que tenían Era esta roja Como veis Un diseño sencillo De Homa Con detalles en azul marino Espón sobre blanco De Fadesa Parche de la LFP Y nada por detrás ¿Vale? Camiseta sencilla Suplente Pero sencilla Y que Fue Creo que recordar En el año 2002 2002 2001 2002 2001 Creo que se llamaba Didas Y en 2002 Creo que fueron Los primeros años De Homa Y para terminar Otra De la bandera gallega Que es esta de aquí Esta Loto Réplica Que también ya la he enseñado Con el parche de la LFP Como veis ahí Los detalles de las mangas De Loto en rojo Que ya es un clásico detalle De Loto en rojo La evolución De la bandera gallega En la camiseta del Deportivo Sponsor de Estrella Galicia Y por detrás Como no podía ser de otra forma Lucas Pérez Que ese año se salió Metiendo una porrada de goles El detalle de 1906 De la fundación del Deportivo Lucas Y el sponsor de Avanca Ahí está Para terminar Este vídeo Especial De camisetas del Deportivo Ya sé que no son muchas Pero bueno Son unas cuantas Seguro que hay colecciones mejores Pero A mí me llega A mí me llega de sobra Si te ha gustado Deja tu like Comenta a ver Que te ha parecido A ver cuál te ha parecido La más bonita Si sabes un poco más De la historia De estas camisetas del Deportivo Deja tu comentario Que yo lo leeré Como siempre hago Y suscríbete Para ver más vídeos Así que nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego!